Ya estoy aquí, oh la bolsa otra vez, excelente, hola soy un gato, soy un gato y estoy bien ciego Ah miren esa cara, esa cara da miedo, si da un poquito de miedo Que tal amigos estamos de vuelta con Stray, el juego donde seremos un gato Y vaya gato que somos, acabo de descubrir algo chido Podemos ver detrás de la postal, aquí está, los objetos que recogemos los podemos mostrar a B12 Y nos hace comentarios al respecto El exterior, volveremos a ver el cielo, te lo prometo Excelente, un robot con inteligencia artificial me ha prometido que voy a volver al exterior Y espero volver también con mis amigos gatos Bueno, ¿dónde nos quedamos? Subamos por aquí Ah ok, ya nos dimos cuenta que al parecer el mundo, este mundo está contaminado por una clase de hongo carmesí No sé muy bien si es un hongo o las escaleras mejor O no sé, pero se ve muy raro y no me quiero adentrar mucho porque se ve peligroso Vamos a ver que hay acá, creo que aquí había algo ¿No? Solamente una fatal caída Ok, vamos por acá Y... ¡Oh, qué bien! Está bien padre poder transportarnos Oh, miren, podemos traducir ahí Está bien padre poder transportarnos en estas cubetas Está genial Ok, ¿qué dice ahí? Zona segura Excelente Pero, ¿saben qué estoy pensando? Si estos artefactos están por aquí Significa que hay más gatos O que fueron creados solamente para mí Porque son bastante convenientes Para nuestro protagonista El gato parlanchín Escúchenlo, escúchenlo ¡Ah, la madre! ¡Se me olvidó estas madres! ¡No, no, no! ¡Suélteme, suélteme! ¡Suélteme, suélteme! ¡No! Sí, como les comentaba Cero game overs Ok, ok Entonces Lo más Prudente en estos momentos será Correr Pero es que parece que para allá hay algo Ok Pero corramos para acá A ver qué hay Ok No hay nada ¿Ellos podrán subir hasta acá? Creo que no pueden subir hasta acá ¡Uy! Creo que sí pueden No, yo me voy Yo me voy Ok Y vi un caminito por aquí ¡Excelente! Sí, todo se ve como Como si Se tratase de algún virus O cosa asquerosa roja ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No manches, no manches! ¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡Uy, uy, 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 uy! Aléjense de mí Sí, se ve como si de algún virus O cosa roja se tratase Ok, ¿para dónde subo ahora? ¡No! ¡Maldita sea! Ok, subo para acá Y ahora ¿para dónde? ¡No, suéltame, suéltame, suéltame! Quiero subir para allá ¡No, suéltame, suéltame! ¡Maldita sea! ¡Ah, acá, acá! ¡Es para acá! ¡Ay, qué bien! ¡Excelente! Sí, hasta acá no creo que alcancen a subir esas malditas cosas ¡Miren! ¡Alguien está ahí! Ok, bajamos para aquí Suburbios Por fin ¡Algo de civilización e inteligencia! Ok Nos acercamos a él ¡No! ¡Oye, qué te pasa, güey! ¡No soy malo! Es muy probable que me esté confundiendo Con algunas Con algunas de las cosas esas rojas A las que nos estábamos enfrentando ahorita ¿Puedo recoger la cubeta? ¿No? Ok, bueno Creo que ahora mi misión es Tratar de salvarme Y escapar De esa alarma roja De hecho fue una alarma silenciosa, eh Porque no hace ningún ruido Uy, pensé que era alguien Ya me había asustado Bueno Ah, miren, más gente Bueno, más robots Ok, por si Miren, miren El gato buena onda Ok El gato de la suerte ¿Será por acá? No, por acá no es Vamos por acá Sigamos las alarmas Miren, más personas Más personas por aquí Es curioso porque son robots Pero al parecer también se lastiman Sienten dolor Y lo, ahí va También cometen errores También son torpes Al parecer son robots No muy inteligentes Oye, viejo ¿Por qué haces eso? ¿Vamos a pelear? No, por favor, no Ok Supongo que tengo que acercarme Su cara no es amistosa ¿Es alguna clase de ninja? Oh, ¿es el idioma de robots? Parece que tiene su propio idioma Tú no eres un Zerk No estamos familiarizados Con alguien como tú Oh, es un guardián Eres bienvenido A nuestro pueblo Siempre y cuando No te comas a nadie You got it No creo que los robots Sepan bien ¿Ya podrías apagar la alarma? Me da ansiedad Me han dado la bienvenida A la tribu De los robots Que Creo que es El único tipo de población Que hay aquí ¿Mirlo? Sí, tienen personalidad y todo Porque tienen atuendos distintos Tienen gorros Mantas Unos Corren Otros caminan Unos descansan A ver, vamos a hablar con el guardián Pareces perdido ¿Qué necesitas? Necesito Una imagen del exterior Qué ridículo Este ascensor no funciona Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí Bueno, excepto los forasteros Pero todos ya se fueron Menos Momo ¿Quién es Momo? Puedes tratar de hablar con él Si quieres Pero desistió de la idea de irse Es lo mejor Vive en lo alto de ese edificio Que tiene el cartel de neón naranja Alright, vamos con Momo Sí, Momo es nuestro nuevo objetivo Pulsa para pedir ayuda a B12 B12, ayúdame No dudes en llamarme en cualquier momento Estoy aquí para ayudar El guardián nos dijo que hablemos con Momo Que está en el edificio grande Que tiene el cartel de neón naranja Es la única pista que tenemos para salir de aquí Alright Bueno, pues Tenemos que ir allá arriba Ahí está Hasta allá Pues a buscar la manera ¿Podemos hablar con los demás? Oh, sí, miren Podemos hablar con unas personas Roshi Como el maestro Roshi Cuidado Ah, no Cuido de las plantas Los humanos lo mejoraron mucho Ahora requieren muy poca luz Nice Solo añado un poco de agua Y mira cómo crecen Es una tecnología increíble Wow, ellos ven la tecnología Ellos ven la naturaleza como la tecnología Es al revés Supongo Bueno, es que es otra perspectiva Vamos a ver Miren, podemos acostarnos Una siestecita Al cabo no creo que Momo se vaya a ir muy lejos Ah, mira Me está viendo Es una mujer O sea, es un robot hombre O un robot mujer Está chido su pantalla Es como cuando Se van los canales Bueno, estuvo buena la siesta Vamos a hablar con nuestro amigo Hola, soy músico Pero no tengo ninguna canción Vamos a mostrar el objeto Eh, un cielo azul Ah, escribiré una canción sobre eso algún día Ok Alright Yo estoy presumiéndole mi postal a todo mundo Nice Nice What? No Puede ser Chéquense Nos ponemos la bolsa Y los controles invierten Esto está genial En verdad el gato está como perdido Cuando se pone una bolsa Cuando les pones una bolsa o algo Ok Nice Excelente Excelente detallito Prosigamos Por aquí Y puedo saltar más arriba No Creo que hasta aquí puedo llegar Ok Podremos pedir alguna bebida O algo así B12 nos ayudará Ah, que bien Recoger bebida energética Speed 2K Claro que sí B12 Por favor guárdame eso Excelente B12 en verdad Es un excelente asistente Hay más gente aquí adentro ¿Verdad? Voy a hacer mi ritual Gatístico Listo Aquí parece que todo el mundo está dormido Ah, ya lo despertamos Qué susto nos diste Pensábamos que eras un Zurg Qué demonios es un Zurg Oh, qué bonito A ver A ver, hablemos Bueno, con él no podemos Con él sí ¿De verdad pensaste que ibas a subir por el ascensor? Jamás lo vi funcionando Y mañana cumplo 374 años Wow, este robot es muy viejo Qué sueño tan bonito Es una pena que solo sea un sueño Ah Creo que ellos ya no tienen esperanza Tal vez ni siquiera ganas de salir de aquí Están muy a gustos ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada Como sabes Creo que Momo tiene algunas fotos como esta ¿Se las mostraste a él? Aún no Estoy a punto de ir con Momo Oh Mostrar Ah Eh Por favor No interrumpas mi meditación con imágenes extrañas Sure Lo que tú digas, amigo Creo que no hay nada más por aquí Me subo al sillón Me subo para acá A la mesita Y Ah, miren Podemos traducir eso Nuestros antepasados Los terzos Nos dejaron esta ciudad Nuestro hogar es su legado Wow Sí, entonces Eso para mí son humanos Con robots Entonces Al parecer los humanos Sí han existido Eh, esperen Si me huyo, ¿me ven? Oh Ah, si me huyo Creo que les incomoda O les sorprende Nice Qué chido Ok, ahora sí Vamos con Momo Es hora de ir con Momo Supongo que es por el interior De este edificio Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Podemos abrir la puerta? Así es como llamamos Eh, bueno Así es como llaman los gatos A sus amos En las casas Cosma ¿Eres uno de esos bribones Que juega con las cubetas De pintura en el techo? Sí Llévate esa pintura lejos Estoy cansado de limpiar El enchastre Que deja Que dejan en mi En mi entrada Eh, ¿qué enchastre? ¿De qué hablas? A ver Vamos a ver Y por acá ¿Y puedo brincar hasta allá? Nope ¿Y qué tal por acá? Sí, creo que por acá sí puedo ir Me subo hasta acá Nice Ok A ver, a ver Ya estoy muy cerca De la casa de Momo Ahí está Excelente Mira Nice 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 Ok, pensé que sería más complicado Llegar hasta acá arriba Pero Es más sencillo de lo que parece Miren, vamos a hablar con él Estos círculos de luz Son bonitos Pero quiero ver el cielo De verdad algún día Vamos a mostrarle Esto Aquí está el cielo El exterior Momo me dijo Que me llevaría Allí algún día Claro Momo dice muchas cosas Mira Tirando las botellas ¿Aquí es donde vive Momo? Sí es aquí, ¿verdad? No, ¿dónde era? Vamos al cartel que me decían Creo que sí Es aquí A ver Hay otra persona ahí Oye Viejo ¿Qué están haciendo? Ja, ja Ya se nos fui yo Ya se fuiste tú Ahora eso parece como Tu problema Ja, ja, ja Fíjense O sea Estos robots Tienen Personalidades Muy humanas Muy, muy humanas ¡Uy! Ok Por aquí está la entrada A la casa de Momo ¿O acaso ya me la pasé? Vamos para acá Ok Creo que mejor por acá Creo que igual tengo que bajar Parece que lo único que tenía que hacer era Era, era, era Ah, quiero subirme ahí Ahí está Era tirar ese bote de pintura Para que la persona saliera Con que así se siente ser un gato Y andar brincando por los tejados Está genial Hola Otra vez Tengo que limpiar el pórtico De mi tienda Deja en paz a mi tienda Canalla ¿Pero qué vende? ¿Qué venderá este vato? Déjale, saco la vuelta A la pintura Para no mancharme mis patitas ¿Le cierro la puerta o qué? Nah, no es cierto Uh Wow Super 100% Spirit Ok No sé qué es eso Oh, creo que es una lavandería Nice Excelente Miren, miren Hay juguetes de gato aquí Son dos pelotitas Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué cosas de gatos puede haber por aquí? ¿Me podría meter a una lavadora? Me pregunto, me pregunto Ahí está Excelente Ahí está Ahí está O tal vez creo que agarré Ah, agarré algo Esto es Detergente Super Spirit Excelente ¿Y para qué sirve el detergente? Vamos a preguntarle a B12 Esta botella De Super Spirit Parece muy valiosa Quizá podamos intercambiarla con alguien Ok Ah, y también agarré una Esto Bebida energética Vamos a preguntarle No sé por qué Pero los robots de los suburbios Parecen usar eso Como una especie de moneda Uh Excelente Bueno, pues ya tengo el detergente Lamentablemente Aún no sé Para qué Me servirá Solamente sé Que lo ocupo Y que es muy valioso Está ahí no enojado el vato Aquí vi a alguien Vamos a hablar con esa persona O con esas personas Hola Siempre te pasan cosas muy raras, amigo No me atrevo a dejar nuestro pueblo Es demasiado peligroso Además el guardián es el único Que puede abrir esta puerta Chécate esto Es una bonita foto Falsa, pero bonita ¿Cómo que falsa? ¿Qué te pasa? Por lo visto El camarero está buscando cosas así Ok ¿Y qué más? ¿Y esto? Seguro que algunas personas Pagarían mucho Por una botella de Super Spirit Y aquí Puedo hacer algo Ah, miren Puedo acariciarme Oh, qué bonito Al robot le gustó ¿Y a él le gustará? Sí, también le gusta Vamos a conocerlo Lo dejé en la calle Lo dejé en la calle Y al día siguiente Los Surks Lo habían consumido Por completo Qué locura Pueden comerse Cualquier cosa Los Surks Son esas cosas Imagino que son Esas bolas rosas Que me mataron Digo, perdón Que estuvieron a punto De matarme Porque yo no he tenido Ningún Game Over Vamos por acá Excelente Bueno, creo que ahora Sí por aquí Es el camino Para llegar a la casa De Momo Se llama Momo, ¿verdad? Sí, creo que se llama Momo Vamos por aquí Excelente Y ahora quiero subir Acá Miren, una ventana Abierta El sueño De todo gato Ahí está Excelente Vamos a entrar Y... Nice Muy bien ¿Por qué hay Sábanas En el techo? O sea, todo se ve Mucho más acogedor así Pero Tiene mucho sentido Los robots Tienen vidas Como los humanos Vidas normales Ok Miren, puedo subirme A la cama Puedo dormir Al parecer Los robots También usan Camas ¿Qué es esto? Recoger partitura Puedo hacer una canción Excelente Eso está genial Y... La lámpara Se me había olvidado Ok Y a ver aquí ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Tengo más ítems Es un cuaderno extraño Que tiene un símbolo Esto parece que pertenece A alguien que se llama Clementine Todo marcha según el plan Logramos comunicarnos con el nivel superior Antes de que el transeptor fallara Ok Están en un lugar conocido Como el centro Que al parecer Lo controla Algún tipo de fuerza Opresora Hablé Hablé con Momo Hace un rato Sus ojos Conozco esa mirada No vendrá con nosotros Ah Está leyendo el diario No sé lo que significa esto Pero tal vez sea útil más tarde Deberíamos ir a ver Al tal Momo Del que nos habló el guardián Sí De hecho deberíamos de ir Es lo que estoy tratando de hacer Pero no me sale Ok Regresamos Y... Excelente Corremos Vamos a ver Por aquí Ok Ahora vamos para acá Pero bueno Si encontré este libro Significa que estoy cerca Creo que... Ahí está Si los robots salen igual que los humanos Ah No No salió nadie ¿Qué es ese ruido en la puerta? Quizá no sea nada ¿Y qué tal si lo hago otra vez? Oh no No puedo Ok ¿Qué onda? ¿Por qué nadie le quiere abrir la puerta A este gatito buena onda? Bien buena onda el vato Miren Otra partitura Sí la quiero Ah Bueno Está bien Iré por aquí Supongo que este es el camino correcto ¿Dónde está la casa de ese tal momo? ¡Ah! ¡Es allí! Ok Entonces íbamos por acá Subimos por aquí A ver A ver Ok 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 Ah Ok No creo que esto Suba Creo que solamente sirven para bajar Bueno Hasta donde yo sé Solamente he utilizado Las canastillas estas de bajada Ok Vamos a brincar por allá ¿Puedo prender la tele? Nice ¿Y puedo escuchar las noticias? Creo que solo puedo prender la tele Este gato es muy inteligente Ok Vamos a entrar por aquí a ver qué hay Excelente Me subo a los libros Y si me bajo se caen Oh Estuvieron a punto de caerse Oh Si se caen Ah Si se cayeron Eso duró mucho Ok Esto parece ser una biblioteca Miren Alguien aquí ¿Cómo desarrollar ¿Cómo desarrollar tu inteligencia artificial Para ser tan creativo Como un ser humano real? Volumen 42 Ok Son robots Pero entonces no son muy inteligentes Porque miren Están hablando de que los humanos Son más inteligentes que ellos ¿Lo podré despertar? No Creo que no Le vale Ok Está padre tirar los libros Aparte siento que me puedo encontrar algo interesante Entre ellos No Nada ¿Y los puedo tirar? Excelente No Nada Nada De nada Oh Miren Excelente Una caja fuerte ¿Qué objeto podría utilizar? Supongo que necesito una llave Sí Necesito una llave Ok Sigamos Sigamos ¿Qué más hay por aquí? Hay algo ahí Hay que ir a ver qué es Puede que sea la llave Ahí está Ahí está Ahí hay algo Ah no Solamente me puedo acostar Ja Wow ¿Sí? Eso se ve como Justamente como un lugar Donde un gato se acostaría Bueno ya Suficiente Una siesta de dos horas Es más que suficiente Vámonos amigo A dar la vuelta Esta Esta no se levanta He encontrado muchas partituras Igual No sé Siento que eventualmente Voy a poder ponerlas en un piano Y tocar una canción O no sé En alguna computadora Y poder tocar una buena canción Miren Miren Sí Excelente Yes 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 Está genial Mis uñas han sido afiladas Subir ahí ¿Qué es esto? Traducir Hola Doc Encontré las llaves De tu caja fuerte Tienes que tener más cuidado Con ellas Oh Qué bien Las llaves No basta con esconder Tu caja fuerte Detrás de un montón de libros La bibliotecaria Yes Excelente Ya tenemos las llaves Vamos a abrir La caja fuerte Y ¿Dónde están las llaves? Aquí está Excelente ¿Y qué tenemos aquí? Recoger Es un cuaderno extraño Que tiene un símbolo Este parece que pertenece A alguien Que se llama Doc Después de semanas De investigación Logré combinar Un espectrónomo Ah no Un espectrómetro De Con una potencia Con una potente Lámpara ultravioleta De esta forma Deberíamos ser capaces De protegernos De los Zurgs En nuestro camino El intento inicial Fue explosivo Puede que tenga Que probarlo Con En condiciones reales No sé lo que significa esto Pero tal vez sea útil Más adelante Deberíamos ir A ver Al tal Momo Del que nos habla El guardián Sí Es lo que quiero Pero Por más que lo intento No me sale Siempre termino En otro lugar Como por ejemplo Aquí A ver ¿Esta puerta La puedo abrir? ¿No? Supongo Supongo Bueno Aquí no hay nada más Ah miren esa cara Esa cara da miedo Sí Da un poquito de miedo Creo que no hay nada más Bueno Es hora Continuar Nuestro camino Ya le hice un desmadre Aquí a mi compadre En la biblioteca Bueno ya me voy Lo bueno que estaba dormido Y no se dio cuenta ¿Le puedo caer encima? No No puedo ¡Ey tú! ¡Ey! Quiero hablar contigo Lo siento Lo siento Solamente quiero hablar contigo Ok Ah sí ¿Puedo hablar con él? ¿O no? Creo que no puedo hablar con él Miren Es un usurero Nice Ah tan cerca Pero tan lejos De la casa de Momo Bueno Creo que ahora sí Ya sé cómo llegar Así Oh qué bien Llegamos a la casa de Momo Oh Tiene candado Ah Hay una ventana Hola Momo Él es Momo Bueno Quiero pensar Ojalá sea Momo Ah Momo está triste Pero tiene un fondo de pantalla Genial en su cara A ver ¿Qué es esto de aquí? Forasteros Ah ¿Mesaje para los forasteros? Supongo Hola Momo No va a funcionar ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo Oye ¿Qué quieres? Quiero mostrarte Una bonita postal ¿Es una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes Es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad Y desesperación Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero Ya no están Y ahora me quedé solo No sé dónde acabaron Intenté comunicarme con ellos Pero ese transeptor de ti No funciona Creo que este juego es para todas las edades Por eso está muy bien censurado Mis amigos y yo tomamos notas de nuestra investigación sobre el exterior Toma Llévate mi cuaderno si tantas ganas tienes de ir ahí Oh que bien Cuaderno de Momo Obtuviste un objeto nuevo Te las tendrás que arreglar tú solo No quiero saber más Nada con el exterior Buena suerte Gracias amigo Momo Eres lo máximo Momo se ve muy triste Extraña a sus amigos Voy a revisar el cuaderno que nos dio El manifiesto de los forasteros Debemos ir al exterior a toda costa Debemos proteger a nuestra A nuestros hermanos y hermanas Debemos mantenernos alejados de los zurks Está firmado por Clementine Balthazar Dog Y Momo Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde Creo que deberíamos buscar los demás cuadernos Excelente idea No sé cómo me ayudaron a un cuaderno a salir Pero supongo que Nos va a dar algún tipo de pistas Para poder Regresar con nuestros amigos gatos Sobre todo con nuestros amigos gatos Así es Tuvimos aquí Y aquí Y aquí Excelente Oh su madre ¿Qué es esto? Mira podemos jugar Nice Nice Quiero jugar con la pelotita Está genial Y ahora Ah si calarse O más bien afilarse las uñas Ya suficiente Y aquí también puedo Mira nada más Todo un gato Dejando mis marcas Aquí con mis amigos robots Ya estoy aquí Oh la bolsa otra vez Excelente Hola soy un gato Soy un gato Y estoy bien ciego Oh creo que no me la puedo quitar Al parecer tengo que caminar lo suficiente Y sola se me quita Ahí está Sí Excelente El juego está lleno de muchos detalles muy agradables Muy sutiles y agradables Por aquí A ver ¿Qué hay por acá? ¿Qué tiene escondido un momo? Oh miren Recordar Black Ah no Back home Ah vuelta a casa 2 Me acuerdo de ese videojuego Creo que lo hicieron justo después de que me crearan a mí No me acuerdo muy bien El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando Era divertido Lo extraño ¿Por qué no me puedo ¿Por qué no puedo recordarme de su nombre? No lo sé Miren tenemos otro recuerdo Excelente Vamos a verlo Recuerdos Nice Si los demás están muy borrosos todavía Es probable que haya visto recuerdos Y no los Les haya puesto atención Maldita sea Tengo que poner un poquito Más de atención en eso Ok Y vamos a Pedir que nos abran la puerta Creo que no No puede No Momo está muy triste Como para venir a abrirnos la puerta Miren Wow Si Esto está súper gato Gato con plantas Vamos a traducir eso de arriba Traducción La tierra La tierra es el tercer planeta del sol Y el quinto más grande del sistema solar Por masa y diámetro Y reduce gradualmente su velocidad de rotación Ok Ahora sí Bueno Vámonos Creo que ahora tengo que encontrar otras páginas del libro Este símbolo en la pared Coincide con el del cuaderno Oh Otra ventana Vamos para allá Ya visitamos este lugar Pero podríamos comprobar si hay otras señales como estas Claro que sí Excelente Y bajamos aquí Y a la cubeta Nice Está genial viajar en cubeta El método de transporte De todos los gaticos Ok Oh Creo que ocupo la cubetica Tendría que irme hasta allá Brincar Hasta aquel lado Oh ya vi como Excelente Por aquí Por aquí Ajá Corremos y brincamos Excelente Por aquí Muy bien Brincamos Uy que bien Ágil como un gato Y brincamos 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 Excelente Y es por aquí Ah Traducir Sí, sí Quiero traducir Fuente de alimentación De ventilación Ok Sí Y me llevo esto Gracias Entonces la ventilación se apagó Y ya puedo pasar Qué bien Bajar Sí Ahí vamos Miren Un logro Catapult Ah Ok Y Vamos a buscar aquí Ah, sí quiero agua Amigos Recuerden estar siempre bien hidratados Excelente Ya, ya Suficiente agua amigo Continuemos Podemos subir ahí Y brincar Y si eso se cae Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Al fin El último cuaderno Wow Eso fue muy fácil La verdad no sabía dónde estaba Yo nada más quería tirar esas cajas Al final El último cuaderno Este parece que pertenece a alguien que se llama Baltazar Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido A excepción de los que llamamos los Zul Parece que comen casi cualquier cosa Que se mueve y se reproducen a un ritmo inconcedible Como si estar encerrados en esta ciudad no fuera ya bastante difícil Oh, también hay una nota en este libro Dice Encontré un fallo en el diseño del transeptor Pero creo que descubrí cómo solucionarlo Esta es la ecuación Con esto Creo que podremos ayudar a Momo A reparar el transeptor Si puede comunicarse con los niveles superiores Quizás sí podríamos subir Vamos a mostrarle lo que encontramos ¡Claro que sí! Aparte que no manches Momo Se ve que es buena onda Lo menos que podemos hacer por él es apoyarlo Y que no esté triste Porque no están sus amigos O más bien Ayudarle a que regrese con sus amigos Ok Excelente Una ventana secreta Pero primero quiero ver si hay recuerdos Recuerdos, recuerdos Chales Los robots son un poco sucios Son un poco desordenados O sea ¿Quién soy yo para juzgar? Pero la neta miren No manches No manches Y aquí brincamos Luego para abajo Adiós No, creo que no hay nada más Nice Y solamente puedo ir hacia allá Brincamos Y excelente Aquí está la cubetica Vamos a tomar El transporte de los gatos Está genial Estoy viendo que la cubeta normalmente sí regresa Hacia donde estaba antes Entonces puedo Pensar que Que puedo tomar viajes de regreso Ok Brinco para allá No, creo que lo mejor sería brincar para allá Excelente Ok Y tengo que regresar con Momo Ok, entonces Aquí Así Y ¿De aquí puedo brincar allá? ¡Sí! Nice Como todo Un maldito gato campeón Hola Hola gatito ¿Sigues buscando esos cuadernos que no valen la pena? Amigo Aquí los tengo Ah ¿Encontraste las notas de Clementine? Era muy valiente La persona más intrépida que he conocido ¿Qué tal esto? Eh Pertenece a Doc Era todo un nerd de la electrónica y esas cosas Siempre estaba al borde de un gran descubrimiento ¿Y qué tal este, brother? Ese es mi cuaderno Fue el último en unirse a los forasteros Y también soy el último que queda Y a ver ¿Y esto? Ah, ese ya ¿Y cuál otro falta? Ahí está Ese es el cuaderno de Baltasar, ¿verdad? Nunca entendí muy bien de qué habla la mayor parte del tiempo Pero era muy sabio Un momento ¿En serio encontraste todos los cuadernos de mis amigos? Así es ¿Eh? ¿Qué es esa nota? ¿Se puede reparar el transeptor? ¡Increíble! Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios Clementine, Baltasar, Doc Siento haber dudado de nuestra causa Les prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie ¡Nice! Gracias Tal vez podamos encontrar una forma de que subas ¡Excelente! Ahora arreglemos ese transeptor Así es, amigo Arréglalo ¡Nice! Irlo ¿Y si lo arregló o no? ¡Vualá! ¡Funciona! ¡Acompáñame! Claro que sí ¡Vamos! ¿Eso fue rápido? Por ahí arriba ¿A ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el transeptor en lo más alto de esa torre Deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad Mis amigos podrían estar todavía por ahí Si hay una salida, lo sabrán Obtuviste el transeptor ¡Momo! Ah Eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los surgs Te necesitamos, amiguito Llévanos hasta el cielo ¡Claro que sí, mi brother! ¡No manches! ¡Momo! ¡Es bien buena onda! Ok, creo que esta es otra parte Ya no... Sí, sí Y me cerró la ventana ¡Chales, Momo! Pensé que eras buena onda ¿Puedo tirar esto? ¡Oh, su madre! ¡Salé volando! ¡Nice! Wow Bueno, pero creo que esta parte la veremos en el siguiente episodio, amigos Porque el de hoy ya se acabó Espero que te esté gustando No olvides suscribirte al canal También puedes dejarme un like aquí abajo si el video te está gustando Y no olvides regresar mañana Porque mañana tendré la tercera parte de Stray ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!